AT&T y T-Mobile cuesta más dólares con teléfono 6G y boost no ahora ya llévate un iphone 16 pro de 600 dólares y el samsung galaxy a 15 gratis por 2 y por 2 32 y el lg es 5 más todavía más gratis por 45 dólares en boost by sprint esto es bonito